Gloria a Dios Vamos a leer desde el versículo 7 y adelante hasta donde el Señor nos quiere Efesios, capítulo 4, versículo 7 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cuando lo tenga, diga amén Gloria a Dios Nos dice así Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo Por lo cual dice Subiendo a lo alto llegó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres Y eso de que subió ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar a todos llenarlo todo Y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina ¿Por qué? Por estratagemas de hombres que para engañar emplean con auspicia las altimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su recibimiento para edificar para ir edificándose en amor gloria a Dios oramos Padre en el nombre de Cristo Jesús reconocemos tu grandeza tu presencia en este día en nuestra vida en este lugar en este evento Señor agradecido porque por tu misericordia es que hemos podido llegar hasta aquí gracias Señor en nombre de Jesús amén gloria a Dios pueden tomar asiento hermanos damos gracias al Señor gracias Padre Santo amén estamos hablando aquí está el apóstol explicando según el Espíritu le ha dado de los dones que Cristo ha dado a la Iglesia al Espíritu Santo la Iglesia sobre eso yo quiero tocar un poquito hoy la Iglesia es el poder que Dios estableció después que Jesucristo vino puso su vida se sacrificó por cada uno de nosotros los apóstoles estaban indecisos que vamos a hacer ahora y él le dijo pues miren tranquilícese yo me voy pero no los dejo huérfanos porque que pasaría con la Iglesia si si Dios no hubiese enviado su Espíritu Santo ¿qué pasaría contigo si Dios no hubiera enviado su Espíritu Santo tú no tendrías mi salvación pero Dios que nosotros servimos desde antemano desde el viejo testamento sabía la necesidad que había en Ocla en este vecindario en todo lugar donde haya una persona que ama a Dios que le sirve a Dios en Espíritu y en verdad el Espíritu Santo está ahí y no solamente el Espíritu Santo está ahí se va a notar en tu vida si el Espíritu Santo está dirigiendo tu vida cuando tú le entregaste tu vida a Cristo pues el Espíritu Santo deja evidencia de que Él está en ti eso se llaman los frutos del Espíritu Santo la iglesia necesita ser instruida nosotros somos diferentes en algunos lugares piensan que bueno tiene que tener esto y esto y esto y esto nosotros lo que creemos es que la palabra dice que el Espíritu Santo mismo es capaz escucha bien de dirigir tu vida pero lo que pasa es que si tú no le has entregado tu vida y entiéndase bien no estoy hablando de que usted fue a adaptar y dijo si señor te agresivo perdona mi pecado eso tiene beneficios a usted estamos hablando de ser un servidor dice la palabra en Juan 24 23 que él viene a buscar una iglesia que le adore en espíritu y en verdad cualquiera puede entrar ahí por las puertas ir al frente y hacer la oración cualquiera lo puede hacer pero no estamos hablando eso no es lo que hace una iglesia eso hace un religioso quizá pero entendamos lo que la palabra de Dios nos está diciendo en el capítulo 4 que el señor mismo el espíritu santo fue el que escogió a cada uno de ustedes para poner de su espíritu en su vida a dirigirle a tomar control de las decisiones para que usted se llenara pusiera oído a la palabra del espíritu santo a la palabra de Dios y se llene de esa de ese poder y a la misma vez usted pueda hacer un vaso útil para Dios por qué porque sin el espíritu santo usted puede estar 100 años sentado en ese banco y de nada le valen esos 100 años el espíritu santo tiene que morar en usted y de qué le vale a usted que el espíritu santo mora en usted si usted no obedece la escritura y no hace caso a la dirección del espíritu santo tampoco de nada le vale llegar a la iglesia de nada le valen todas estas cosas porque esto no es por obra para que nadie se gloríe esto es por la dirección del espíritu santo de Dios y la iglesia si no es una iglesia dirigida por el espíritu santo no es iglesia de Dios porque tiene que haber en usted la manifestación de que el espíritu santo es el que está obrando en su vida y si vamos a estos versículos del capítulo 4 versículo 7 en adelante vamos a ver a cada uno de nosotros que pueda dar la gracia conforme a la medida del don de Cristo esto es una combinación de Cristo el espíritu santo y la palabra de Dios y Dios padre hermano diga gloria a Dios escudriñe la escritura analice deje que Dios bombardee su espíritu con esta palabra que explote en usted porque la iglesia que comenzó allí que está hablando en Efesios 4 es el pueblo de Dios que tiene que ponerse en las manos de Dios analizar que es lo que el espíritu santo ha querido hacer con con la iglesia de Cristo que es el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo aquellos que está que comenzaron en aquel día de Pentecostés cuando descendió sobre ellos el espíritu santo para que para usarlos a todos los que se dejen usar pero ellos se tuvieron que poner en la mano del señor ellos tuvieron que ir allá en el aposento alto a buscar el rostro del señor a dejar que el espíritu santo viniera descendiera y a veces el espíritu santo va a venir y va a descender y te va a dirigir y te va a poner a ti a hacer cosas que tú ni sabías que quería Dios que tú hicieras y cuando Dios comenzó a usar aquella gente salieron hermano mire usted y yo tenemos que tener fruto los dones del espíritu santo de Dios tiene que ser no es que yo diga yo soy cristiano yo llevo ya ochenta años de cristiano no eso no vale nada si no tiene fruto ¿cuánto dicen gloria a Dios? tenemos que entender que la palabra de Dios es lo que dirige nuestra vida es lo que alimenta nuestra alma y nuestro espíritu y si no es así estamos desperdiciando lo que Dios está haciendo con nosotros usted y yo tenemos que entender que el espíritu santo que descendió en el día de Pentecostés es el espíritu santo que quiere dirigir la vida de cada uno de nosotros nos gozamos y sabemos que el día 23 y por cierto lo más probable que aunque se había dicho que se iba a hacer en Elgin lo más probable que lo hagamos aquí otra vez porque nosotros hicimos una reunión y llegamos a un acuerdo y el espíritu santo ya había hecho la reunión con el padre y el hijo y se se cambió porque lo que Dios tiene para hacer se hace de acuerdo a Dios no importa lo que el hombre esté pensando lo más probable es que ese día se haga todo aquí y le damos gloria y honra a Dios y nos ponemos en ayuno y oración para que se rompa toda la cadura mire hay familiares suyos en ese día si usted ora y clama a Dios y logra que el espíritu santo los traiga van a ver milagros en su casa porque el pueblo de Dios la iglesia de Dios es un pueblo de oración y de ayuno es un pueblo que ejerce la fe y que está dispuesto a demostrar que la fe es enuina no solamente de dominguera es bueno si yo voy a la iglesia etcétera etcétera pero eso no es eso no te identifica a ti como cristiano eso lo que te identifica es el mover del espíritu santo en tu vida en tu vida el fruto que se está viendo de Juan 15 que se está viendo el poder de Dios obrando en tu vida hermano que se está viendo el amor de Dios en tu vida y si el espíritu santo está en ti el amor de Dios tiene que estar ahí porque el espíritu santo es Dios y si usted tiene el amor de Dios en usted entonces usted ama a su hermano si no puede amar a su hermano que ve como puede decir que tiene a Dios alabe a Dios y sírvale a Dios la palabra dice que cuando cuando le servimos a Dios y tenemos a Dios amamos a nuestro hermano hermano estamos ahí usted sabe que la iglesia como que ha este modificado la palabra está media extraña este una modificación que usted va a lo original y lo cambia y ya se ajuste como si tiene una modificación de en la casa en la casa del mortgage no esto no es así usted tiene una modificación del espíritu santo en usted entonces usted tiene que estar dando fruto el espíritu santo quiere que el pueblo de Dios demuestre cuántos son pueblos de Dios hermanos sentarnos aquí adentro a gozano y a y a a cantar y a lanzar en el espíritu y hablar en lengua eso está precioso pero está mejor todavía cuando estamos todos en un mismo espíritu y el poder de Dios se derrama entonces ya usted verá que se van a levantar el inválido se levanta y camina agafando su silla y su y su colchón y diciendo Dios me sanó se levanta y empieza a buscar a quien testificarle que te pasa que tú tienes yo tenía esto y esto y esto pues vente que vamos a orar y Dios te va a sanar y hacerlo con la certeza de lo que la palabra de Dios y el espíritu santo nos ha hecho se encontró por ahí un joven usando droga o prostituyéndose o robando o haciendo lo que sea usted va y le va a ministrar ese es ese es el trabajo de la iglesia queremos que la gente sea sanada queremos que el pueblo reconozca mira tú sabes la iglesia aquella que estaba allí que antes estaba muerta ahora tiene vida llegó un grupo ahí que son medio locos pero Dios los usa Dios los bendice Dios ha puesto un deseo en cada uno de ellos de servirle al reino de Dios aleluya y vamos van a ver dile hermano yo escuchaba allá atrás y me acuerdo que la palabra nos dice que la iglesia que son cuántas son la iglesia de Cristo levante la mano y si usted es parte de la iglesia de Cristo la iglesia de Cristo no es que porque hay en 4 de julio cae un lunes usted no va a la oración esa no es la iglesia de Dios esa no es la iglesia de Dios la iglesia de Dios yo creo que sería diferente a eso yo creo que la iglesia de Dios es la que dice cuando hay que caer el 4 de julio después del 3 yo me acuerdo cuando nosotros empezamos que si venía un weekend largo no estábamos esperando para irnos para la playa donde tengas el agua estábamos esperando para hacer un jetido irnos el viernes por la noche y quedarnos hasta el lunes por la noche eso era lo que hacíamos y veíamos como el poder de Dios se derramaba sobre las personas Dios yo me acuerdo de un jetido que fuimos que el señor sanó a un hermano de de un mal que tenía en la vista en un jetido era un fin de semana y ahí vinieron vinieron oración y le voy a decir una cosa no había que estar jodándole a la gente que recibiera la bendición de Dios porque la iglesia cuando la la iglesia está clamando a Dios y está entregada totalmente en oración y en ayuno proclamando la palabra Dios respalda esa palabra usted comienza a predicar la palabra a diestra y a siniestra y usted verá el poder de Dios que se derrama sobre usted su familia y su trabajo sobre cada uno no es sentarnos a gozarnos aquí en los cultos eso está bueno pero está mejor todavía que cuando usted sale de aquí y vea a alguien ahí en la calle usted le habla y le dice tú quieres recibir a Cristo y le dice que sí porque el Espíritu Santo el Espíritu que hay en usted pone convicción en la persona llenémonos del poder del Espíritu Santo de Dios esa es la iglesia de Cristo lo que nos dice en el versículo 7 a cada uno de nosotros diga a mí a mí me fue dada la la gracia conforme a la medida del don de Cristo usted recibió la gracia de Dios usted recibió el Espíritu Santo con eso usted no puede sentarse en una esquina en un barco en una iglesia el domingo y después de la semana esperar que venga otra vez otro domingo para hacer lo mismo durante el tiempo que usted está sirviéndole a Cristo usted tiene que manifestar el amor que hay en usted usted tiene que manifestar los dones del Espíritu Santo que vive en usted con el cual fuimos sellados para el día de arrebatamiento de de la iglesia de Cristo nos queremos ir con Cristo pero no queremos esforzarnos demasiado hermanas que yo tengo muchas responsabilidades que bueno porque al que mucho se le da al que mucho se le ha dado mucho se le requiere usted tiene la plenitud del poder de Dios en su vida por lo tanto Dios se lo ha dado para que usted a su plenitud pueda moverse en el mover de ese Espíritu Santo que Dios le puso cuando lo selló a usted tenemos que entender para qué fue que Dios nos escogió usted usted no fue quien escogió a Dios sabe si yo sé que decimos usted quiere recibir a Cristo venga acá vamos a hablar por usted y eso es bueno pero es mejor todavía que usted sepa que cuando usted vino y se entregó a Cristo ya usted no se pertenece a usted usted le pertenece a Cristo y que ahora usted no es quien decide lo que va a hacer en su vida que ahora Cristo a través de ese Espíritu Santo es el que lo va a usar y tenemos que tener cuidado porque el enemigo anda como león fluyente sabiendo que que Dios tiene grandes planes para la iglesia yo creo que no solamente en esta ciudad en el trabajo donde tú trabajas en tu casa donde quiera que tú vayas el poder de Dios se refleja en ti y si todavía tú no lo has notado pues busca y encontrarás porque la palabra misma lo dice que nos ha sellado con su Espíritu para usarnos Dios no te rescató para que te metan una esquina y digas es que yo yo tengo una Biblia buena pero cuando me pongo a leerla me canso se me se me se me se me cierran los ojos no hermano ese no es el propósito con el cual Dios nos rescató Dios nos rescató porque porque íbamos rumbo al infierno estamos yo yo pienso que Jesucristo está a la vuelta a la esquina que Jesucristo viene ya porque todo lo que todas las profecías se han cumplido que esperamos la palabra nos ha dado una gran comisión sabe por qué a veces decimos sí pero es que en los tiempos de Jesucristo cuando caminaba por la tierra cuando Jesús caminaba por Jerusalén este Dios hacía grandes cosas cuando cuando Pedro vamos a hablar de Pedro porque tenemos a Pedro ya de un lado seco pero seguimos y por qué es que cuando Pedro oraba por la suegra se sanó ¿por qué? porque había una dedicación completa Pedro era un hombre que estaba buscando la manera de que se demostrara manifestara en su vida el poder de Dios ya Pedro había estado allá en el techo en la azotea había orado la semana pasada hablamos de cuatro que se fueron a hacer un mollo en el techo hacer un mollo en el techo entre los cuatro bajaron a uno y a veces que verdad para poder hacer una cosa se necesitan cuatro hombres pero tenemos que estar todos en un mismo espíritu usted tiene que estar dispuesto si te llamó el líder de tu célula para que vaya con él y le ayude a a cortarle la grama a una persona o a ir a la tienda a buscar el mandado o lo que sea hay una necesidad y te llamaron a ti no te escondas no seas de los que vas hay diferentes clases yo pensaba en esta palabra y me vino a la mente como hay diferentes clases de tejeno cuatro diferentes clases tejeno los que les gusta trabajar para el señor los que se esconden para no trabajar para el señor y los que están dispuestos a pase lo que pase ponerse en la mano del señor no seamos de los que estamos buscando todo el tiempo que Dios me bendice me bendice me bendice me a mi me gusta que Dios me bendice cuando dicen amén pero según me gusta una cosa me gusta otra servirle a Dios servirle a Dios porque cuando haya necesidad a quien Dios usa es a los servidores de Dios si tú estás disponible Dios te usa cuando cuando decimos no pero yo me pongo en la mano del señor y Dios no me usa pues no está entonces está no te entregaste completamente a Cristo porque si tú te vas por ahí a buscar la forma de demostrar que Cristo vive en ti y de bendecir a alguien lo más que es más van a estar en fila la gente esperando que tú ore y bendigas le bendiga buscamos donde servir a Dios hay un montón de lugares donde tú puedes ir ayudarle a las personas que están en necesidad pero sobre todo en la misma casa de Dios donde las personas nos fuimos se va uno en Lourdes o en Marte a ministrar porque nosotros queremos escuchen Jesucristo dejó la iglesia aquí para marcar para marcar esta ciudad como territorio de Dios no del hombre sino de Dios digna al que está a tu lado este territorio lo vamos a marcar para reino de Dios y si todos nosotros nos vamos miren nosotros íbamos pasando por ahí y vimos a dos personas aquí en la 95 que estaban tenían parece que tenían una biblia estaban vestidos de los lejos y estaban hablando con otro que estaba allí se nos daba que la tercera persona estaba escuchando lo que ellos tenían que ver que porque escuchaban porque estaban llevando de acuerdo a ellos pues la palabra que ellos conocen llevándola allí y dejando de saber que según ellos si no son testigos de Jehová este juncia o china los puede matar en una de las que ellos anuncian pues nosotros que tenemos la verdad no lo estamos usando no estamos hablando en las calles no tenemos tiempo no tenemos tiempo hermanos tenemos el Espíritu Santo para llevar esa palabra que para que conozcan la verdad y esa verdad les hará libre si tú tienes la verdad y esa verdad que recibiste la recibiste y te hizo libre el Señor te hizo libre tú tienes que lo que recibiste por gracia tú lo tienes que dar para adelante por gracia así que esta iglesia no se puede quedar sentada mirando a ver qué pasa esta iglesia está aquí y tiene que estar mirando pero no es a ver qué es lo que pasa sino mirando a ver cómo llegar a las vidas que están en esta vecindad quizás te diga si pero es que el culto de nosotros en español que bueno que es en español porque la mayoría de los latinoamericanos saben inglés tú le puedes hablar inglés y tú le puedes ministrar en inglés y en español y tú puedes ir tocando de puerta en puerta eso es lo que ellos están haciendo hermanos y vimos dos y después seguimos media cuadra dos más cruzamos la calle dos más en otra puerta seguimos en ese segundo bloque dos más allí y yo miraba y le decía déjame ver si veo a alguno de los hermanos de Fío de Aguaviva por ahí ministrando palabra de Dios no había ninguno más sin embargo teniendo la verdad y sabiendo que la palabra de Dios es poderosa y que nos hará libre dice el romano en Juan 8 31 en adelante conoceré la verdad y esa verdad que conoce que te hizo libre a ti que te hizo libre a ti fue con un propósito para que tú la siembres en otras personas que necesitan según alguien tuvo misericordia de ti y te habló a ti de la palabra así tú tenga misericordia de otros que todavía no han llegado al reino vaya y tócale en la puerta de un tratado dígale mire no somos testigos de Jehová somos testigos de Jesucristo eso eso lo pone a Bensantón que es testigo de como es pues que enseguida que nos venga nosotros creen que somos testigos de Jehová pero no somos testigos de Cristo y si miramos a ver los testigos de Jehová verdadero son los hijos de Dios los cristianos porque la palabra Jehová quiere decir Señor búsqueda desde el viejo testamento y el y el testigo el testigo de que Jehová es su Dios en el griego quiere decir se dice Curios y Curios es el el que es maestro que tiene las cualidades de liberar de hacer libre y de usarte con poder en otras palabras el verdadero significado de los testigos de Jehová es los testigos de Jesucristo porque el verdadero Curios es Cristo hello tenemos una misión que llevar a cabo esta es la iglesia que pasa que no brilla la palabra dice si una si una iglesia cristiana abre su puerta pero no hay luz la gente no sabe que están ahí si la mente es así debajo de una mesa se apaga y no brilla porque si el Espíritu no está brillando en ti no se va a ver nada no va a ver que diferencia hay entre uno que se llama cristiano pero no le sirve al Señor y uno que dice que es cristiano y no le sirve que no le sirve al Señor cuál es la diferencia soy religioso voy a la iglesia todos los domingos todos los días si yo voy a la iglesia todos los días hermanos hay que dejar eso de la de la religión a veces hacemos daño al evangelio diciendo que somos cristianos la iglesia de Cristo es una iglesia que cuando llega alguien a las puertas hay alguien esperándolo hay alguien que camina con ellos hasta el altar y que en cuanto llega al altar comienzan a orar y a clamar y a discernir cuál es la necesidad de este hermano y de esta hermana de esta persona qué es lo que tienes que hacer tú en la vida de esa persona hermano tenemos que orar y pedirle a Dios que nos use nos deje ver por qué Dios te trajo esa persona a ti qué piensas hacer con lo que Dios ha puesto en tus manos te puedes quejar no es que yo el cajo se me dañó o es que esto o es que lo otro siempre tenemos una excusa ¿verdad? si usted no tiene excusa pues no se vaya muy lejos que ya mismo le van a ofrecer uno el enemigo no le importa es lo que no quiere es que usted le entregue su vida totalmente a Cristo pero cuando llegue el juicio no se pierda el domingo que viene estamos dando la escuela dominical los juicios también vienen ya por ahí no nos gusta hablar de los juicios pero ¿sabe qué? los juicios son los que han sacado mucha gente del infierno porque la gente dice oh vamos a hablar del juicio de wow y eso sí que eso yo no quiero que me tengan que juzgar a mí porque ¿sabe qué? el juicio de el gran tribunal de Cristo saca a luz muchas cosas ¿cuántos sabían eso? ahí es donde se sabe cómo es que estamos verdaderamente delante de Dios porque ahí no nos podemos esconder de nadie de nada ni de nadie tú yo conozco mucho yo soy tremendo pero ¿qué estás haciendo con ese conocimiento? o es que yo pues me he enterado estoy yo oí una vez a alguien y todavía no lo entiendo cómo es dicen es que yo no, yo soy cristiano pero estoy detenido digo ¿qué quiere decir con eso de detenido? pues que tengo unas cosas que hacer y después que las hacer entonces le voy a servir al Señor porque es que por eso es que estamos detenidos y le pregunté una vez a una persona ¿dónde tú escuchaste ese ese término de que estás detenido? pues yo estaba en una iglesia donde así era que le decían cuando uno faltaba cuando uno no iba a la iglesia decían que uno está detenido digo pues mira parece que te enseñaron mal y por eso estaban detenidos detenido quiere decir que está bajo arresto te afectaron no te dejan salir detenido el que está detenido está en la cárcel no tiene libertad el pueblo de Dios es un pueblo libre el pueblo de Dios es un pueblo libre el pueblo de Dios es libre digan yo soy libre no estoy detenido estamos detenidos cuando nosotros mismos nos detenemos nos aguantamos vente vamos por ahí a buscar vamos a entregar tratado ay yo no puedo está detenido te está dando autoridad al enemigo a que te aguante y que no te deje sería precioso ver la iglesia completa por ahí la 95 con tratado en la mano ministrándole a las personas que viene en Cristo no esperemos que venga el Señor y levante la iglesia vamos a hacerlo antes que venga Cristo ¿por qué digo eso? porque van a haber muchos ministrando por las calles después que se vaya que se vaya la iglesia después que pasa una catástrofe muchos están en las esquinas predicando evangelizando y bendiciendo al autor que pueda y Dios yo creo que va a espantar pero la bendición es mayor cuando antes de que venga Cristo el pueblo se decide el cristiano se decide yo voy a servir a Dios para que mi luz brille que brille hoy que brille ahora porque ahora es que hace falta una iglesia poderosa llena de fe llena de la unción de Dios rescatando la vida hermano ese es esa es la labor de la iglesia de Cristo es imposible que Dios comience a hacer la obra en cada uno de nosotros si no estamos poniéndonos a la disposición de Dios yo pregunto a veces como está hermano yo estoy en bendición cuántas almas te ganaste no ninguna pues no estás en bendición porque se están perdiendo las almas estoy en bendición cuando estoy ministrando palabras cuando hay gente escuchando y predicando y se le está predicando salvación y se convierten a Cristo y rescatamos como como decía Gile de las pailas del infierno los sacamos hay que saber que Cristo no vino por una iglesia anémica ni una iglesia débil Cristo vino para llenarnos en nosotros cuando dicen yo soy uno de ellos y no importa la edad que tú tengas hermano tú puedes tener 100 años o 200 años ¿cuántos tienen aquí 200? nadie no se apurre porque si si Cristo viene van a haber gente aquí durante quizás no aquí pero van a haber personas que duren hasta 200 años porque en la en el milenio las personas pueden durar más de 100 años fácil pero no espere a eso hermano la iglesia fue hecha para que sea el cuerpo de Cristo y y obre las obras aún mayores de las que Dios la que hizo Jesús en Juan 14 aún cosas mayores harán muchas veces decimos yo quiero yo quiero hacer esas así cosas aún mayores pero no te atreves ni cruzar la calle a darle un tratado a la gente no tienes tiempo porque el trabajo te están pidiendo overtime y no sabes cómo decirle que no y no es porque no sabemos es porque no queremos no hermano yo quiero pues entonces si tú quieres hazlo que te detiene nada nos puede detener nada nos puede detener dile que está a tu lado nada nos puede detener los jóvenes le pueden ministrar a los otros jóvenes si yo preguntara aquí muchos reflexionarían cuántos jóvenes se han ganado dos almas en el último mes ninguno cuántos adultos se han ganado una alma en los últimos seis meses gloria a Dios por el hermano que debemos hacer si usted no se ha ganado a nadie pregúntele a Jique cómo fue que él lo hizo y hagan saliendo a la calle donde no entra la gente a repartirles comida y darles tratados y hablarlo de Dios eso lo dice en México Guadalajara si en México en México si si es en México que hay que ir pues la iglesia completa se debe de ir para México nosotros lo estamos haciendo lo hemos hecho en Santo Domingo en Haití en Puerto Rico pero yo estoy hablando de hoy aquí se va uno donde está ahí llega y ministra palabra de Dios aquí en el parque en este parque que está aquí atrás ahí van hispanos en el parque que está en la quecha también van hispanos si no váyese a México váyese a Mississippi a donde quiera hay espacio porque lo más que hay es pecadores en el mundo para eso fue que Dios mandó a su hijo un ejército porque se estaba perdiendo la gente gloria a Dios tenemos que tomar esto en serio hermano cuánto dicen amén gloria a Dios el viernes yo creo que debería la célula tomar tomar unos 10 minutos organizar la cuadra donde está y ir tocando de puerta en puerta uno coge esta mitad y los otros cogen la otra mitad y hablarle de Cristo decirle mire somos de tal casa vivimos ahí nos vivimos todos los viernes usted ha visto que hay gente ahí bloqueando a veces el tráfico porque se llena esa casa hay 30 o 35 a veces en la casa y queremos nos hemos dado cuenta que nunca le habíamos tocado en la puerta y nunca le hemos invitado a usted a que venga y se siente con nosotros en un momento y comparta una taza de café porque queremos ministrarle salvación a su vida y si usted dice dar que se para el infierno no le contesto pero sería bueno porque yo estoy seguro que hay gente que se han cambiado a la cuadra donde usted vive iba a decir la cuadra suya pero la cuadra es suya si usted le ha ministrado y ya se convirtió hay gente que se cambió a la cuadra suya donde usted vive y usted lo sabe y nunca le ha hablado de Cristo nunca ha orado hay gente en ese mismo bloque que están enfermos que usted podía haber dicho nosotros oramos por los enfermos quiere que oremos por ti y se lleva a la secta y la Biblia pero queremos que Dios bendiga hello ¿cuántos dicen amén? se siente la bendición cuando uno ora por una persona y se convierte a Cristo cuando usted le ministra y se convierte al Señor uno se regocija ¿cuánto dicen amén? son pocos gloria a Dios tenemos que ser una iglesia que brille una iglesia que brille hermano a veces dicen no es que en mi iglesia no hay actividades no hay actividades porque tú no estás activo muévete despierta pídele al Señor Señor yo me entregué a ti pero es de la boca para afuera pero no es eso es que cuando tú te entregas a Cristo tú te tienes que entregar espíritu alma y cuerpo es lo que dice Pablo en primera de San Vicente 523 escríbelo por ahí para que vea y si no lo estoy haciendo entonces estoy entregado esa sería la pregunta ¿será verdad que me entregué a Cristo cuando no le estoy sirviendo en mi espíritu y en verdad? tenemos que evaluarnos y preferiblemente antes del viernes porque lo que predicamos es para ponerlo por obra ¿amén? 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 ¿cuántos aquí todavía no le han entregado su vida a Cristo? no digo que ya fueron al frente e hicieron la oración porque eso sí muchos de nosotros lo hemos hecho estoy hablando del entregado la vida de verdad que han dicho Jesús yo vine a la iglesia hace 15 años pero nunca verdaderamente me han puesto en tus manos para que tú me uses como tú quieras en otras palabras sin limitaciones sin ponerle límites a Dios porque cuando hacemos eso entonces podemos esperar que Dios nos use de verdad ya dejemos las excusas porque la iglesia de Cristo no puede estar viviendo de excusa excusa la Biblia dice que vivamos de gloria en gloria ¿verdad? a veces nosotros estamos viviendo de de excusa en excusa el Señor me llamó a que vaya a los hospitales y le ministre y le diga de Cristo que vino a salvar pues mire hágalo Marcos 16 habla que si oramos por los enfermos serán sanados en Santiago 5 16 también está en toda la Biblia queremos ver eso sucediendo en nuestro ministerio pero no nos entregamos al ministerio hay que analizar que está pasando que te tiene atado que no te suelta se le paran los perros a uno cuando le dicen vamos a los hospitales a orar por los enfermos ay Dios yo no tengo yo no tengo credenciales para orar por los enfermos ya verá como empiezan a sanar gloria a Dios como está en pie si usted no ha entregado su vida a Cristo pues este es un momento muy bueno apropiado para eso y si usted nunca ha hecho la confesión de fe gloria a Dios quizá usted no ha sido bautizado en las aguas bautismales nosotros creemos que el primer paso es arrepentimiento genuino el segundo es sumersión en las aguas bautismales y el tercero entonces usted puede tomar parte de la cena del Señor porque cuando tenemos la cena del Señor aquí si uno no ha sido bautizado no debe de participar de la cena ¿por qué? porque el bautismo te compromete no solamente con Cristo te compromete con la congregación y sobre todo te compromete con Dios y contigo mismo oramos por ti si usted todavía no ha sido bautizado en las aguas bautismales nosotros tenemos ahora mismo una clase que se está dando y cuando se termine esa clase muchos de esos hermanos serán bautizados